El pecho de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Y hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en qué vivir. Sé que entre las calles se ves estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi jardín los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un postrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace cuatro años que estoy aquí. Y no quiero salir. Ya no paso frío, ni soy feliz. Mi cuarto da jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los flores. Ya me siento bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!